Estás desorientado y no sabés que el trolea y el que tu mar vale a seguir y en este desencuentro con la fe que cruza en el mar Y no podemos, la araña que salvaste te brindó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval, gritando, piso tío, la mano fraternal que Dios ayudó Y un desencuentro, si hasta ti está gritando, salte a por dentro Todo el cuento, todo el fin, se nos va contra la mano Un buen fin, cambio Jesús, no te fíjate, mi hermano, si te cuerdas en la cruz Y si, en tu ternura y en el amor, se devolvió un día atrás de esta reunión Perdieron de tu gracia y en no más, se hundieron con rencor Todo el amor, amargo desencuentro, porque ves que es al revés Me gira en la pared y en la moral que cumplí Por eso es tu total, se acaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Por eso es tu total, se acaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¡Gracias!